Solo le grito de una sortera, ¿sabes? Nacemos juntos en Atamarca, no me dejen solo Esto gira por todo el país y nació aquí en Atamarca, ¿sabes? Esto nació una noche de base abierto Y decíamos ¡Escucha bien, bandera! ¿Alguna vez lloramos por amor? ¿Alguna vez te has sentido el corazón partido por la mitad? ¿Alguna vez te pasaste como la noche abrazando a tu alivada y llorando por él? Entonces este es tu tema Tema que está transformado para relojarte un hombre Pero este tema lo hizo una mujer Que estaba siendo engañada Que estaba siendo traicionada ¡Esa! Escribió una carta Esa carta se llegó a nuestro oficinio Repusimos estilo Música y magia Y esta noche está aquí Pero No habría fábula O no habría historia de amor Si en esta noche No estuviese El grito de amor El grito de la humanidad ¡Eso! ¡Eso! Yo... Pienso que... A ver los palitos No son ni inútiles La noche que te di A ver acá Te marchas así que Por intento discutir de dos No sabes Tema que te dijeros Tema de amor Y esta noche ¡Eso! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!